Llevar un estilo de vida saludable es una de esas modas que tenemos que seguir. Hoy, Lucía nos lleva hasta Health Kitchen, un restaurante que nos ofrece comida deliciosamente saludable. Vivimos en un mundo donde las personas se preocupan cada vez más por lo que comen y cómo se ven. Es por eso que la comida saludable ha ido en auge en este último tiempo. Quiero que hoy me acompañen a Health Kitchen, donde gustaremos variedad de opciones para desayuno, almuerzo, cena y por qué no, hasta pecar con un pequeño postre. Porque como dicen aquí, comer sano es comer sin culpa. Draco, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. De verdad estamos muy emocionados por saber lo que nos va a contar hoy sobre Health Kitchen. No, más bien gracias a usted, Lucía y a Cromos TV por darse el tiempo de venir a visitarlos. ¿Cómo nació esta idea de crear un lugar donde la gente pueda venir a comer saludable? Inicialmente, Lucía nace como una necesidad personal de encontrar un lugar aquí en Tegucigalpa, en Honduras, donde poder comer más sanamente. Entonces, ¿qué platillos podemos encontrar aquí en Health Kitchen? En Health Kitchen hemos querido tener toda una gama, un abanico de posibilidades para todas las personas. Uno le explica a la gente que el comer saludable es más que eso. O sea, uno puede introducir todo tipo de platillos, que es básicamente la amplitud de menú que tenemos aquí en el restaurante. Bueno, ya estamos listos para comenzar. Entonces tenemos el waffle libre de harina y tenemos nuestra baleada. Siempre en la tradición, pero cambiando un poquito los ingredientes a manera de hacerlo más saludable. En vez del típico lácteo, lo que le ponemos es el yogur griego y lleva requesón. Me estaba comentando sobre esta mermelada. Es preparada en el momento, manera de hacer la experiencia totalmente natural. De esta manera, es como que estuviera comiendo una fresa. Está de verdad que está buenísimo. Podría decir que más rico que un waffle tradicional, porque se siente como canela. O sea, en la masa en sí, se le siente como la canela, como lo dulce que uno generalmente lo hace con lo que le pone arriba del waffle. Uno se lo siente en la masa. Bueno, y ahora ya tenemos aquí nuestras opciones de almuerzo. Cuéntanos un poquito qué es lo que vamos a probar. Me gustaría que probara nuestra lasaña berenjena para que nos diera su opinión. Entonces la preparación que se hace de la berenjena en Hell Kitchen, pues es una experiencia totalmente diferenciada. Vamos a ver. Huele delicioso, déjenme decirle. Esto está buenísimo. Quería pues que le gustaran, digamos, el postre insignia de nuestro restaurante. Y es de los postres que más que más pide la gente, que es el pie de limón. Y lo tenemos con variedad de topping, ¿no? Al igual que los guafis y los panqueques, el topping es hecho en el momento. La fresa, el kiwi, la mora, incluso de manzana. A manera de hacerlo totalmente exquisito. Ya veo por qué dicen que es adictivo. Esto está buenísimo. Bueno, Drauco, muchísimas gracias. Hemos disfrutado esta comida impresionantemente. Yo sé que ustedes van a correr a venir a comer porque yo sé que se les ha antojado todo lo que hemos probado hoy. Muchísimas gracias por abrirnos las puertas. De parte de todo el equipo de Cromo, ustedes les deseamos muchísimos éxitos. Porque tienen algo muy diferente y algo que llama mucho la atención del público. Muchas gracias.